Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlace en Noticias. A esta hora aquí en el comando de policía del Magdalena Medio, sector del Parnaso, se encuentran familiares, amigos, abogados, tanto de Mariluz Núñez Hernández, gestora social, como Cristian Juliao y también John Jairo Moros. Ellos han sido capturados, al igual que el alcalde de Barranca Bermeja, en la ciudad de Bogotá, por el proceso de las interceptaciones que se convertirían en un presunto delito de constreñimiento electoral. Esta situación ha conmocionado a la ciudad con la detención de su alcalde y las distintas reacciones en los medios nacionales ya se conocen. Pero aquí en este lugar no hemos obtenido ninguna versión, ninguna opinión, ningún testimonio de quienes asisten en este lugar. Repito, aquí se encuentran familiares del alcalde de Barranca Bermeja, familiares de la primera dama, amigos y cercanos a ellos, pero también de Cristian Juliao y John Jairo Moros, dirigente político. Se habla también de la orden de captura contra el gerente de Eduva, Diego Acosta, pero no se tienen mayores detalles de este hecho. Así las cosas, estaremos muy atentos a lo que suceda en este lugar de Barranca Bermeja, en el comando de policía del departamento Magdalena Medio, en el sector del Parnaso. Esta es una noticia en desarrollo. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.